Hola chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal Hoy estamos en un nuevo vídeo de Minecraft en el cual os voy a enseñar cuáles son las nuevas casas Bases super secretas, como lo queréis llamar, que se pueden craftear con tan solo un bloque Así que preparaos porque se vienen unas casas muy chulas, épicas y variadas Antes de empezar con el vídeo hay que poner un reto de likes Y es que en este vídeo todos y todas tendréis que dejar 4 likes por segundo con la punta de la nariz Superar los 1222 likes, suscribiros y compartidlo con todo el mundo si queréis más vídeos de Minecraft en el canal Y sobre todo si queréis más vídeos con mis amigos y este hombre que me está hablando que quiere ahora Tenemos las siguientes bases a nuestra disposición Casa segura, moderna, base segura, moderna como lo queréis llamar Y el crafteo sería con bloques de clay, manzanas, librerías y piedra Tenemos el búnker nuclear super seguro que sería con materiales verdes, un horno de alta fundición, un alto horno, no sé cómo se llama Lana, cristal y esmeralda y piedra La base segura de Preston que sería con una puerta de una cámara corazada más clay de colores y bloques de magma Una base especial super segura que se hace con un transbordador espacial, estoy literalmente flipando Una casa super segura de bedrock que de forma no sarcástica se hace con obsidiana, curioso Una casa del infierno también con bloques del infierno muy bonita Una casa super segura de diamantes con una mesa de encantamientos, muros de piedra y diamantes Un castillo super seguro de Lenz, una base globo super segura Y por último, pero no pero menos importante, un hospital super seguro La verdad es que tenemos un montón de bases Bueno, objetos tenemos una torreta de bolas de nieve, una torreta lanzallamas, un escáner facial, una valla electrificada Un puente de... ¿un puente del nether? Bueno, en fin, una trampa ya... no, diamond dart... trampa de dardos de diamante Panel numérico, eh... claytop debe ser... caltro... Ah no, pinchitos como spikes y trampas para osos, mira, son los crafteos de todo además Pero es que además no solo eso, aquí tenemos más pinchitos, una puerta de una... bueno, cámara acorazada Super epicarda la verdad Una trampa de veneno, un portal, un camión nuclear, una mina antipersona, cámara de seguridad, el cohete espacial, la luz de advertencia y el helicóptero Pero ahora gente, vamos a lo interesante, lo que todos y todas queréis ver Cómo son estas bases super seguras en Minecraft Vamos a agarrar estas construcciones, vamos a alejarnos un poquito Y vamos a colocarlas para ver qué es lo que va a aparecer Es bastante probable de que nos carguemos el mundo, por cierto Pero bueno, son daños colaterales que tenemos que sufrir para poder descubrir esto Así que vamos a colocar esto por aquí, pimba Y como podéis observar, como podéis observar Se está construyendo aquí enfrente Con bloques de TNT los cuales no sé qué pintan, pero imagino que pintarán algo Y ya está, y ya está construido un super castillo de diamantes, no te puedo creer Oye, lo de las torretas de bolas de nieve, ¿qué es esto, tío? Hay una barbaridad, mira Mira qué guapo que de trampas y cosas tiene Que tiene hasta cuchillas Que tiene hasta cuchillas Ahí va, es verdad, la trampa de dardos y la cuchilla Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Quita mucho Oye, oye, está super protegido, sí, sí Qué barbaridad Uy, menos mal Uy, que me muero Ay, Dios, me queda solo un corazón Eh, no tendría que haber hecho esto, creo yo Bueno, vamos a ver la siguiente casa Ya hemos comprobado esta de diamantes Son muy grandes, ¿vale? Las casas estas son absurdamente enormes Y podríamos ponernos a investigarlas todas Pero, a ver, eso que os digo, como podéis ver Es absurdamente grande No tiene mucho sentido que os enseñe todo Porque si no, tardaríamos 40 horas Y tampoco quiero teneros aquí amargados Vale Base, globo, super segura Tal, no sé qué Esta también me va a hacer tremendo castillo, ¿verdad? Yo debería alejarme de todo este TNT Me voy a alejar, no me... No me gustaría... No me gustaría morirme, sinceramente Mira Ya está construida Ya está construida Tenemos un montón de pinchos en la entrada Más torretas de bolas de nieve Para impedir el acceso a los enemigos Vale La puerta con panel numérico Vaya electrificada Uh, la, la Metemos el código Pasamos a tarjeta Y se abre, ¿no? Sí, se abre Vale, hoy va... Vale, pero ¿y esto? Claro, la cuchilla está... No me va a dejar... Es que no me deja pasar O sea, no me deja pasar ¿Cómo que no debería estar aquí? Pero si es mía la casa No me dejan estar aquí los guardias Bueno, pues... Vale, yo qué sé Esa sería... Esa sería la base... No sé La... La base globo Ok, está bien Yo qué sé No os lo puedo enseñar Es que no puedo... No me dejan entrar de ninguna forma Vale, vamos a colocar por aquí La casa del Nether Y vamos a colocar por aquí La base segura de Preston Vamos a colocar las dos, eh Igual... Igual he troleado un poco Colocando las dos al mismo tiempo Pero con esto vamos a agilizar Un montón de tiempo en la construcción Madre mía Flame turret Torreta activada Ahí acaba de soltar el aviso De que está activada la torreta Y esta es la base del infierno Que para acceder Nos acercamos al puente Esto nos activa, vale Cruzamos el puente de forma normal Completamente natural Subimos Vale Wow Eh... Wow Iba a decir Subimos Y justo lo que escucho en ese momento Es una mina antipersona Eh... Bien Está realmente bien Está Chachi Oye, menos mal Que siguen estando mis cosas por aquí Aunque bueno Un poco... Mal distribuidas Vamos a decirle Vale La casa de Preston Es súper grande Tiene la cámara acorazada Tiene la media Vaya esta Que va a ser complicada de saltar Y tiene la puerta de la cámara acorazada Vale Es complicado llegar Pero se puede llegar Se puede llegar Vale Activamos el panel numérico Y en principio debería abrirse ¿No? A ver Si se abre Ahí va, ahí va, ahí va Que si que se abre Hola No ¿Qué hace? ¿Pero qué haces, tarao? ¿Qué haces? No me mates Bro Me estaba intentando matar Tío No me van a dejar enseñar las casas ¿O qué? Casa de bunker nuclear Aquí en el medio A tomar por saco la casa de Preston Y luego por aquí La casa del helipuerto Más de lo mismo Que pim Que pam Venga en el medio Aquí no hay miedo Gente, aquí no hay miedo Mira, es que Fijaos lo que os digo Voy a construir también El castillo del helen super seguro Este lo voy a colocar aquí mismamente Toma, taca, taca Venga, ¿cómo os coméis esto? ¿Cómo os coméis esto, cracasos? Dios, que lagazo Dios, que lagazo Vale, la base segura La base segura de la central nuclear Ya está terminada Tiene un montón de minas Espérate Porque esto de las minas Eh... Claro, es que lo de las minas No me fío nada Oh, guau Mirad Chicos y chicas Lo épicas Que se ven Todas estas bases Juntas O sea, no me esperaba Que se viesen de una forma Tan... Tan bonita Tan sumamente Guapo Y grande Y a lo bestia Bueno, de hecho Es que la base que hemos hecho de Lenz La de Lenz Es brutal Es brutal O sea, es... Simplemente es enorme Con un montón de cosas Por lo que estoy viendo Un montón de salas Y bueno, por cierto Esto es... Por supuesto se me olvidó decirlo ¿Vale? Pero es lógico Es obvio De que literalmente Todos estos edificios Son prácticos O sea, dentro tienen Toda la decoración Y todo ese rollo Pero como ya os comenté Anteriormente No os voy a poder enseñar todo Porque tiene demasiado Tiene demasiadísimo Que enseñar Y hombre Entre que me juega la vida y todo Por intentar estar aquí dentro Y que me exploten minas Pues igual no me sale muy rentable A ver ¿Cómo sería la del helipuerto? ¿La del hospital? Bueno, tiene 40.000 trampas más Por supuesto Tiene que tener 40.000 trampas Si no tienes 40.000 trampas Esto no está feliz No está contento el jueguito Vale, nos colamos Hola, ¿qué hay señor? ¿Usted quién es? Anda Me da la bienvenida Me da la bienvenida Dice que vaya ¿Qué es eso? Esto es un portal portátil Literalmente es un portal portátil Espérate, puedo ir Bueno A ver Quiero ir hasta el... ¿Dónde está el helipuerto? ¿Cómo subo al helicóptero? No puedo subir al helicóptero ¡Wow! Eh, vale Yo no tendría que haber subido aquí ¿Cómo voy a salir de aquí? En fin, vámonos para afuera Eh, a ver si no muero ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! Casi la lío, eh Casi la lío muchísimo Vale Vamos a la próxima parada La... Bueno chicos Y la última base que os puedo enseñar Porque es literalmente La última que me quedaba en el inventario Por colocar Porque el resto desaparecieron por las minas Es la de... El End Que parece muy absurdamente segura O sea, acaba de aparecer ahí un araña Y se la ha fulminado el lanzallamas Esto es increíble Esto es espectacular Esto me imagino que me dará la bienvenida Me dirá no sé qué Es ese castillo de El End Eh... De máximo nivel El máximo, el más gordo, el más importante ¿Vale? ¿Esto hace algo? Sí que hace, sí Bueno, parece que... Ahí va Oye, lo de las trampas De verdad que yo no me acostumbro Es que hay demasiadas trampas Veo que todo está explotando por aquí Veo que eso acaba de... Eh... Levitar De alguna forma Eh... ¡Wow! Oye La verdad que de todas las casas que he visto Esta es la que más me llama la atención, eh Literalmente esta es la que más me llama la atención Y la que más chetada me parece que está Eh... Tenemos un pequeño problema Y es que este guardia quiere matarme Así que vámonos de aquí En fin Chicos y chicas Estas han sido las nuevas casas súper seguras Añadidas a Minecraft Espero que os haya gustado el vídeo Y que reventéis el botón de los likes Ahora yo con vuestro permiso Voy a intentar salir de aquí Y bueno Se me olvidó decir Si este vídeo tiene un montón de apoyo Pues os enseñaré el resto de casitas Que nos queden por enseñar Que son dos o tres Así que depende de vosotros ¡Hala! Guapos y guapas Nos vemos en la próxima ¡Adiós! Que no gente Que es broma Os voy a enseñar evidentemente la última casa No se iba a dejar así ¡Ay! Dios mío ¿Por quién me tomáis? Aquí tenéis la última casa La casa de Bedrock Ya veis encima como se construye O sea se construye literalmente en tiempo real Según va subiendo todo por capas ¡Qué guapo! Esto no lo sabía Mira y lo cierra automáticamente Sí hombre Y será verdad Vale ¿Cómo es esta por dentro? Ahí va ¿Y esto? ¿What? ¿Ha sido eso? Mira que son láseres Tú que desaparecen Vale Metemos el código O me cargo la puerta más fácil No entry No entrada Eso lo decidiré yo ¿No? Si quiero entrar o no quiero entrar ¿Es un laberinto? ¿Esto es un laberinto para entrar aquí en la casa? Bro Bro Mira que tremenda cámara acorazada O sea claro Para entrar aquí nada Tengo que hacer la de su madre en bicicleta Tengo que encontrarme Tengo que buscar todo O directamente romper el bloque y ya está ¿No? Sí Con eso realmente Teóricamente serviría Bueno Y aparte de las casas seguras Están pues todos los objetos Que ya os dije Que teníamos a nuestra disposición El tema Es que no sé dónde estarán Para poder enseñaros Si está abajo del todo Entonces ope yo Si no no tengo ni idea Porque claro Por aquí Por aquí en principio no lo veo ¿Aquí quizás? No ¿Aquí? ¿Puede ser aquí? Tampoco Mira a ver Es que no hay En plan no hay gente No hay Tenemos que volver al spawn Y en el spawn pues Pues tampoco está Pero bueno Vale que lo sepáis Que también hubiéramos tenido A nuestra disposición Una cámara de seguridad El Space Satell Es que no lo puedo pillar Es que no lo puedo pillar De ninguna forma ¿O qué? A ver Si se puede hacer Se puede hacer ¿Cómo sería? A ver Crafting Lo tengo en español Ay Mesa de crafteo Pues nada Es que lo detienen En español Lo detienen en español Vale A ver Hierro De acuerdo Carga ignia ¿Verdad? Carga Vale Descarga de fuego Vale Y carro No Vagoneta Aquí está Vale Venga Quiero hacer el Space Satell Sinceramente El Space Satell Se me antoja bastante Ala Space Satell En naturaleza Tócate las narices Vale ¿Y esto cómo funciona? ¿Lo puedo conducir? Dime que lo puedo conducir Por dios Dime que lo puedo colocar Y lo puedo conducir Que quiero manejar Quiero manejar Esta cosa Si hombre Si hombre Que si que puedes Esto es de verdad Wow Eh Pues gente Pues si que es verdad Eh Ahora si que me despido Ala Nos vemos en el próximo video